Me acompañas al día a visitar un rato a mi amigo Gregorio, o Gorgorio, o así, para decirle mi nueva, mira, mi nueva cabeza. Ay, sí, está bien, vamos, vamos con tu amigo Gregorio, vamos a verlo. Gregorio, ¿a qué no adivinas quién soy? Gregorio, mira quién soy. Adivina, 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 adivina. Ah, eres... Permíteme un momento, déjame ver. Eres la que venden los churros. ¿Cómo? Si no hay ninguna que vende los churros aquí en este pueblo. Ah, perdón, 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 no es culpa. A ver, entonces eres la que... Ah, ya sé. ¿Quién? Dime, dime, ¿quién soy? La que vende papas aquí en la esquina. Tampoco es la que venda papas en la esquina. Ah, ya, ya, ya sé, ya sé quién eres, ya sé quién eres. ¿Quién soy, quién soy, quién soy? Tú eres Timmy Woman. Sí, pero no, soy Mora, mírame, mírame, mírame. Ah, Mora, Mora. Ay, perdóname, es que con esa cabeza no te reconocía. Ya sé, ya me di cuenta, pero sí soy, mírame, 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 mírame. Sí, 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 te estoy viendo, muy bien te estoy viendo. Ok, no, pues la verdad es que te ves muy bien, te queda muy bien ese televisor. La verdad me alegro muchísimo que después de los ataques de Skibidis siga sana y salva, ¿no? La verdad me alegro bastante. No, pues eso fue lo que pasó porque casi, casi pasaron cosas, casi me muero, Gregorio. Y por eso es que me tuvieron que llevar al laboratorio científico ahí. Y cuando me hicieron todo lo científico, así, pam, 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 me convertí en esto porque era la única manera de salvarme por el momento. Ah, ya veo, ya veo, ya lo entiendo ahora todo. Ajá, pero bueno, solamente venía a avisarte para que no te asustes y cuando venga acá, o sea, me digas, ¿qué ganas tú? Digo, soy mora, soy mora. Ok, 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 está bien. Entonces, para la otra me traes los churros, ¿sí? Por favor. No, no, te voy a despedir, adiós. Adiós. Gregorio, Gregorio, vámonos al de... Ay, ya voy, ya voy, ya voy. Ay, siempre tan gracioso, siempre tan gracioso. Pero bueno, antes de, antes de decir algo más, ¿qué pasa, qué pasa? Eso es así que es momento, Alde. Es momento de un reto de likes. Así que, chicos, no se olviden de dejar su like y suscribirse. ¿Cuántos likes para el día de hoy, Alde? Un reto de 1.752 likes. Ya saben, chicos, 1.752 likes para más videos como estos y la palabra va a ser... Cambio. El que ponga cambio en los comentarios les daré un corazoncito, sí. ¡Sí! Ay, Alde, la verdad es que este cambio a mí no me molesta, me gusta, te digo que me hace sentir más fuerte. Así que todo lo aprendido con TV Woman también lo aprenda yo porque yo soy la, la, digamos, la aprendiz de TV Woman. Soy TV Woman. Ah, sí, 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 así como yo soy el aprendiz, el titán TV Man. Ajá, somos como sus, sus, entre comillas, sus, sus aprendices. Exactamente, los que vamos a ser sus sucesores. Oye, pero no eres tan grande como titán TV Man, entonces... Ah, pero ya lo sé, ¿eh, no? Yo creo que voy a crecer mucho como él. Ay, ¿te estás acostumbrando para sentarte allí? Sí, 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 ya me tengo acostumbrado para sentarme aquí, para pedirlos tacos, para todo. ¡Ey, Camalardo! ¿Cómo estás? ¡Señor Camalardo! ¡Queremos tacos! ¡Queremos tacos, señor Camalardo! Bueno, que no quiero... ¿Me da taquito, señor Camalardo? Ya, 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 ya. Ahora estoy un poco enfermo, ¿sí? Ya, ya, ya... Mira, te voy a agarrar dos hamburguesas. Ah, ok, sí, agarra, agarra todo lo que quieras. Te quiero. Ya, 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 ya... Ya, 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 ya... Ay, qué le parece a ese señor Camalardo, ¿eh? No puede ser. Sí, pero mira, te traje una hamburguesa, un burrito, una bebida y un tannito. ¡Qué rico! ¡Sí! Aprovechemos y comemos un rato. ¡Qué rico, qué rico, qué delicioso! ¡Qué sabrosa la comida, mora! Sí, ¿no? ¿Y por qué me la tiras? No, tú me estás tirando todas tus sobras. No, tú me la has tirado. Mira, mira lo que haces. ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¡Ay, no puede ser! ¡No puedes! ¡Qué rico, todo eso! ¡Estoy bien! ¡No me des tus sobras! ¡Deja eso ahí, que lo agarrele camalardo! ¡Ay, vámonos mejor! ¡Vete! ¿Para qué hacemos, mora? Pues no sé, vamos a ver por un rato por el pueblo. A ver qué... ¡Ey! ¿Ah qué? ¡No puede ser! ¡Mira esto! ¡¿Qué es esto?! ¡Esto es nuevo, ¿verdad? ¡Sí, es muy nuevo! ¡Pero qué rayos! ¡Es algo del esquí... del esquí de voz! ¡Mira! ¡Ha agregado todo esto! ¡Tiene cañones! ¡Y mira el esqueleto! ¡Ya está preparando! ¡No! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero... ¡Uy! ¡Mira! ¡Tiene cañones, balas al costado! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Repera! ¡Repera! ¡No, no, no! ¡Yo no puedo estar aquí! ¡Yo no puedo estar aquí! ¡Yo me tengo que ir! ¡Me pone muy nervioso! ¡Este tipo de cosas! ¡No está! ¡Ni siquiera está! ¡Literalmente solamente se mostró ya ahorita! ¡No! ¡Sí! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Yo estuve presente en esa guerra! ¡Me tengo que ir! ¡Lo siento! ¡Me tengo que ir! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Pues se fue, chicos! ¡Se nos fue, muchacho! ¡Ay! ¡Pero pobrecito! ¿No? Este... Aquí... que pensó que iba a salir el equipo de voz con su... con su gente y nos iba a pelear eso, pero... No, solamente estábamos viendo el cambio que tenía por ahí. Pero bueno, pobrecito. No le digo nada porque... ya saben, ¿no? Yo casi también me muero por culpa de los skivings, pero... ¡Ay! No sé, y el día está para más cositas, pero... ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No! ¡Estoy cansada! ¡Estoy cansada de todo esto! ¡Ay! ¡Yo te quería irme a divertir y a jugar! ¡Pero no! ¡No podemos! ¡No podemos salir! ¡No lo tenemos permitido! ¡Ay! ¡Pero vamos a salir un poquito! ¡No pasa nada! ¡Pero cómo que salir ustedes a ver de qué están discutiendo aquí afuera! ¡Son bebés! ¡No pueden estar aquí afuera solos! ¡Sí! ¡Sí podemos! ¡No pueden! ¡No pueden! ¡Y además de... ¡No! ¡No! ¡No estoy diciendo! ¡Ay! ¡No! ¡Rompieron la puerta de la guardería! ¡Pues sí! ¡Para salir! ¡¿Cómo que para salir?! ¡Bebé TV Man y Bebé TV Woman y Bebé Speakerman que están callados el día de hoy! ¡Vengan aquí! ¡Vamos adentro de la guardería! ¡Eh! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Yo quiero ir al parque de diversiones! ¡Eh! ¡Entren! ¡Entren aquí! ¡Ustedes no pueden ir a ningún parque de diversiones! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Porque no tienen a un adulto para que los cuide! ¡Recuerden que les puede pasar muchas cosas! ¡Sí! ¡Pero tú no eres quién para regañarnos! ¡Sí! ¡Soy quién! ¡A ver! ¡¿Quién están aquí cuidándolos?! ¡No! ¡¿Dónde está?! ¡Para... ¡No hay nadie! ¡No hay nadie! ¿Y por qué no hay nadie? ¿Por qué están solos en la guardería? ¡No sabemos! ¡Aquí aparecimos! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! Bueno, ¿saben qué? Yo no los voy a dejar solos, chicos. Así que... ¡Eh! ¡Los adopto por el día de hoy! ¿Qué les parece? Y vamos a hacer muchas cosas. ¡Ay! ¡Va a ser una mamá muy regañona! ¡No! ¡Si solamente no quería dejarlos salir porque les podía pasar algo! Pero ya estoy yo y ya podemos hacer las cosas que ustedes querían. ¡Que los adopten! ¡Sí! ¡Por qué atracciones! ¡Vamos! ¡A ver! ¿Quieren ir a por qué atracciones? ¡Tú, Tibi Boomer! ¿Quieres ir o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Síguen! ¡Ok! ¡Entonces vamos! ¡Síganme! ¡Detrás de mí! ¡Corran! ¡Tutututu! ¡Tututu! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vengan! ¡Vengan! ¡Vengan por aquí! ¡¿Para dónde?! ¡Para los carros chocones! ¡Aquí! ¡Wow! ¡Vengan! ¡No! Aquí está. ¡Sí! ¡Y el bebé Spikerman! ¡Hakuk no se! ¡Déjamelo! ¡Va a buscar! Creo que se perdieron. ¡Bes! ¡Vengan más! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Poleé con los gatos! ¡Qué tal no! ¡Qué! ¡Están peleando! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ven! 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 ¡Vente! ¿Qué tal de que sea? ¡Peleé con los gatos! ¡Vene! ¡Qué tal de que... ¡Este es speakerman! ¡Este speaker es un poco agresivo! ¡No! 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 ¡El freaky de carvo! No puede ser, Spikerman. ¿Qué es lo que pasa cuando no hay ahí que la cuide? Ya, mejor aquí dejémoslo para el hijo. ¡No, no, se va a perder! ¡No, no, se va a perder! ¡Ya, basta! ¡No puede ser! ¿Por qué? Bueno, ya. ¿Qué le han dicho a Spikerman para que esté tan agresivo? No sé, no sé, no sé, no sé. Bueno, venga, venga aquí, venga aquí. Ah, ya vamos allá, vamos allá. Todos suben, todos suben su carro. Pero Spikerman no se puede subir a un carro. No importa, está castigado ahí atrás. Bueno, ahí se va a andar peleando con el alciano. Ok, ahora sí. ¡Muevan los carros de aquí que hay uno que tiene gasolina! ¡Ese no es! Por eso, muevan los carros que están ahí para ver cuál es. Ok, ok, a ver, vean. Este tampoco es. ¿Es el que traes? Tampoco es. ¡Ese existe! ¡Es este en el que está Tibi Woman! A ver, Tibi Woman, bájate. Bájate, Tibi Woman. ¡No me atrapa, no me atrapa! ¡Tibi Woman, bájate! ¡Tibi Woman, bájate! A ver. ¡Este! ¡Sí, cierto! ¡Súbete! ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡No, súbete un carrito! ¡Tú también tienes un carrito! ¡Súbete uno! ¡Éjale su carrito! ¡Ajá, vamos! ¡Vamos, bebés! ¡Uy! ¡Lo chagó! ¡Pau! ¡Pau! ¡No, ey! ¡Toma, Pau! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡O tomas otra vez! ¡Toma! ¡Toma! ¡Eh! ¡Toma, dime, Puy! ¡Tú también! ¡Toma, Pau! ¡Toma, todos los dos! ¡Tenimos una mano! ¡Ay, ay, ay! ¡Eh, qué tramposos! ¡Pau! ¡Ay, chicos! La verdad que adoptarlos el día de hoy fue algo muy divertido y ojalá adoptarlos más días seguidos porque... ¡Uy! ¡Pero el pico normal! ¡Dios mío, este muchacho! ¡Míralo! ¡La lápida es que no le dieron de comer hoy! ¡Uy, no sé que le dieron de comer hoy a pobrecito! ¡Pero bueno, chicos! ¡No se olviden de dejar su like y suscribirse para más videos como estos! ¡Y si quieren que adoptemos más tiempo a los bebés, ¡díganlo en los comentarios! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!